Para romper este cubito, este hielo, ¿con qué pregunta irrumpiste en el cielo? Extraerás del Creador su vez primera, y reirá en su pobreza tu lingera. ¿De qué manera? Hoy me rebelo ante esta faquina injusticia, como a una vez se revelará la noticia. Hoy te recuerdo en esa tierna carcajada, si queda huella es porque peor es nada, serás mi hada. Y aunque me digan sensibleo y demagogo, rebotaré ante la parca en bello fogo. Quizás arriba se renueve la pantalla, que están armando con castelo y abre valla, trío de talla. Sos un manual de la olvidada repregunta, no juega bien, mas tu fortina está en la punta. Volviste insólito, un simple semanario, fuiste informal al reinventar aquel horario, que extraordinario. Siempre genial en tus salidas, tus arranques, amalgamaste biblia junto a termotanques. Digo sin red y en un penúltimo momento, mientras un showman como Jorge es talento, se va hasta lento. Esta canción fue para un fan de mis canciones, no me refiero solamente a la de clones. Es que la música puede burlar al luto, dedicaré no de silencio este minuto al gigante diminuto.